Oración de la noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, al final de este día me postro ante ti, con gratitud en mi corazón. Gracias por el don de esta jornada, por cada experiencia, por cada encuentro, por cada lección aprendida. En este momento de quietud, te pido que derrames tu paz sobre mí, que tu luz divina disipe cualquier sombra de temor o ansiedad. Señor, te entrego mis preocupaciones y cargas, confiando en tu providencia y amor incondicional. En tus manos pongo mis sueños y esperanzas, mis alegrías y tristezas. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, y que yo pueda descansar, sabiendo que estás a mi lado. Jesús, mi buen Pastor, vela por mí esta noche, protege mis sueños y guarda mi alma despierta. Que los ángeles custodios vigilen mi hogar y a mis seres queridos. Espíritu Santo, llena mi corazón con tu consuelo y fortaleza. Renueva en mí la fe y la confianza en Dios. Que mi descanso sea reparador y mi despertar sea para servirte con renovado fervor. Virgen María, Madre tierna, ruega por nosotros y acompáñanos en este viaje de fe. Te doy gracias, Señor, por el regalo de otro día vivido en tu presencia. Que esta noche sea un encuentro íntimo contigo, donde mi alma encuentre descanso y renovación. Que cada respiración sea una oración de amor hacia ti, Dios misericordioso. Encomiendo a tu amor todas las personas que necesitan consuelo y sanación esta noche. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y les concede esperanza. Señor, escucha nuestras plegarias por los enfermos, los solitarios, los afligidos. Sé su refugio en tiempos de tribulación. Te alabo y te bendigo, Dios omnipotente, por tu fidelidad constante. Aunque el mundo esté lleno de ruido y de distracciones, permíteme encontrar silencio interior para estar contigo. Que mi descanso sea un acto de confianza en tu bondad y misericordia infinitas. En esta noche consagro mi descanso a tu gloria. Que cada latido de mi corazón sea una canción de alabanza hacia ti, oh Señor de la vida. Amén. Amén.